A mí, lo único que no me quitaron fue la fe y el talento que él me puso pa' que yo lo pueda hacer Así que es como si lo juraras por mí No va a poder cambiar nada No se está arrebatando los ángeles Yo soy el futuro Quiero montar una brigada ¿Os vais a enfrentar a 40? ¡Ey! Yo no mido el pulso pa' soltar vuelta en la acera Como soltado Fajawa en guerra que subió bandera Me da pena que aquí a lo material se aferra pa' luego terminar con motocinas bajo la tierra Sí, sube la palma si esto lo escucha en la esquina Pues mi música acelera como adrenalina el pulso Yo vengo de donde se brega y se desafina Y como fue estoy haciendo demasiado sin el recurso Yo ejecuto lo falso que alguna vez fueron puro Y que rompieron la confianza que de corazón le puse Por ello recuerdo metí mano en fuego crudo Y cuando le tocó por mí dividimos en el primer cruce Por eso gracias a mi vieja que me dio vida Y a los que me deben una recuerden que no se olvida Todo ese daño que tú lo ocasionas a una persona Puede que la herida cierre pero esa jamás se borra No me corra que salir por ti no sería el pachino Pero yo estaba tranquilo y cuquiaron en la vispero Yo espero que cuando nos topemos en el camino Tú entiendas que va a perder la guerra el que caiga primero Siente lo paso sin ruido cuando tu puerta se acerca Siente el miedo de tu error si volaste la cerca Y es que de ti eso no va a salir tú Por tu falta de conciencia dime cuál es tu actitud Tu actitud no suma pa' rapearle duarte en ayunas Tú podrás tener dinero pero yo tengo fortuna y rima Ya tú no compras ni con tu el oro del mundo Recuerda que la vida llega y se pierde en un segundo Es como el rico enfermo que no sale de un hoyo profundo Y no goza de la sonrisa y la salud de un vagamundo Qué pena por gente que se ven por fuera sano Pero tiene la mente podrida llena de gusano en mis manos Tengo uno que causa efecto de prisa Y hace que tu cabeza se mueva al compás de este ritmo No, no te sorprendas si salgo por las noticias Que mi música expandida del hip hop se volvió un hipno Ajá ¿De qué me van a hablar de flow? Pues tú estás loco Recuerda que el foco de tu gente está sobre nosotros Loco Estoy yo que se arma un revu y que todo el mundo jale Por tu lápiz pa' ver cuál rapeando es el que sobresale Y dale por donde más le duela Con vio a capela, no me importa que sean de la nueva o de la vieja escuela Sí, de competir se trata, me puse en el modo free Vamos a ver que es lo mismo a Black que su Vision B Siéntanos pasó su ruido G Nato Music Nike produciendo Mi corazón abre AM La compañía G Nesio Redden Music Tú sabes Ajá El de la ciudad de los 30 Conmigo no No te consente Tú me conoces Puro Jepa Jajaja El real de cuna Jajaja Le llega Por esa gente que miran y subestiman a ser el mejor de toda esta mierda Si no me obligan pa' que en la calle mi música la persiga Es que sigo trabajando sin parar de lo que di Siente lo paso sin ruido cuando tu puerta se acerca Siente el miedo de tu error si volaste la cerca Y es que de ti eso no va a salir tú Por tu falta de conciencia dime cuál es tu actitud Siente lo paso sin ruido cuando tu puerta se acerca Siente el miedo de tu error si volaste la cerca Y es que de ti eso no va a salir tú Por tu falta de conciencia dime cuál es tu actitud Muchas gracias 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 Gracias.